No puede haber un discurso distanciado de las necesidades de la gente. Y la gente tiene la misma necesidad. El PRD es un tercio del elector. Oli, somos 730 mil miembros. Qué poco, Tomo. Poco, Tomo de gente. Entonces la gente habla, no, que no me gusta no sé qué, el PRD no sé quién está bien. Yo te regalo los que no te gustan. 5 mil, 10 mil, 20 mil, seguimos siendo 700 mil. Seguimos siendo un tercio de la población que vive lo mismo que vive el resto de Panamá. Las mismas preocupaciones. Pobres, clase media, gente empresarial. Familia, de vez en cuando a ustedes los escuchamos y ustedes querían algo diferente, estaban cansados de los mismos. Así que traímos hoy un podcast político épico con Juan Felipe Pití. En la carrera de las primeras del PRD está Pedro Miguel González, Gaby Carrizo, Cris Piano y Juan Felipe Pití. Así que traímos este podcast súper cool. Una persona que sabe mucho de política, que sabe mucho de negocios, que es emprendedor. Y bueno, este episodio está digno de ver. Y esta podcast es gracias a Ron Casa Historia. Aquí Javi les va a dejar el Instagram. Compren el Ron. Y después de compren el Ron, van a su casa. Se meten en la computadora de su televisión, se meten a YouTube, ponen subscribe. Y bueno, básicamente eso. Javi, vamos con el podcast. Juan Felipe, hermano, bienvenido al podcast. Oliver, gracias. Mira, te voy a contar una cosa. Y la gente que está perdida en la nebulosa, como dicen. Tú estás corriendo para dirigir el partido del PRD. O sea, está gente en la precandidato a las primarias. Tienes de contrincante a vicepresidenta actual, José Gabriel Carrizo. Esa es la que le digan Gaby. José Gabriel Carrizo. Ese es mi compa. A Crispiano. Ajá. Y a un compa mío, Pedro Miguel, que vino al podcast. Y todo el mundo comentó en los episodios que hemos hablado que... O sea, un comentario cliché, pero dicen, más de lo mismo, más de lo mismo. No hay alguien más que se quiera tirar. Bueno, ahí fue donde te encontré, ahí fue donde aparecimos. Cuéntame entonces, ¿por qué yo, como un, hipotéticamente joven, que se quiere meter al PRD o no se quiere meter al PRD, que va a poder votar? Queremos que te meta al PRD. ¿Cuáles son tus credenciales para yo decir, este man puede ser el que dirige ese partido? Gracias, Oli, por la oportunidad. Y a la gente que ve tu podcast tan gustado. Mira, yo pienso lo mismo. Ellos todos son más de lo mismo. Esa es una verdad que todo el mundo la sabe. Eso está clarito. Y más de lo mismo, a veces es menos de lo mismo. La gente que ya tuvo la oportunidad, que ya tuvo el poder, que ya tuvieron todas las armas en las manos para corregir las cosas, para bajar el precio de las medicinas, para bajar el precio de la comida, para combatir la inseguridad, para meter a los maleantes tras los barrotes en vez de que la gente sana y seria y decente viva en su casa embarrotada. Y no lo hicieron, no lo van a hacer nunca. Son más de lo mismo. Martín, también más de lo mismo. Yo me meto en esto porque como empresario, todas las oportunidades del mundo, gracias a este país, gracias a mis papás, gracias a Dios, por encima de todas las cosas. Y también a Omar Torrijos Herrera, que cambió el país para que este hijo de chiricano pudiera estar contigo hoy aquí, hablando de una aspiración presidencial. Y no es más complicado que eso. Yo creo en Panamá. Panamá es un país rico, es un país bendecido, con esta geografía, con este canal. No creo que no debe haber ricos, debe haber más ricos. No tengo nada en contra de los ricos. Lo que no acepto es que haya pobres en un país tan rico como este. Entonces, las enseñanzas que yo he aprendido en la empresa privada, que he construido una de las empresas marítimas más exitosas, en el lugar marítimo por excelencia, que es Panamá, me indican a mí, como te indican a ti en tu empresa y las empresas que tú has creado, que nosotros podemos hacer las cosas mucho mejor si tenemos a los mejores. El PRD tiene buena gente y el país también tiene gente muy, muy buena. Pero esa gente tiene que participar. Entonces, no me podía quedar centrado más. Yo pienso que el país puede ser mejor y yo estoy participando para ser mejor este país. Lo que tú acabas de decir, me parece, me razonan mucho sobre todo dos cosas. Uno, yo tiendo a tratar de hacerlo, yo trato de hacerlo más objetivo posible, pero tiendo siempre a creer o apoyar de que un político tiene que ser empresario. Pagar planilla es una vaina difícil. Manejar una empresa, manejar un país, manejar un partido es muy similar a una empresa y yo he hablado con gente que, vamos a ver, son politólogos, se autodominan politólogos, saben de política, saben de historia, pero al final una cosa es analizar y una cosa es que las cosas pasen. Ciertamente, ser empresario en Panamá es un reto. Es un reto. Sin duda alguna. Por eso que yo le digo a mucha gente que el camino de emprender no necesariamente es el correcto porque eso es una lucha que no nos favorece mucho. Creo que Panamá puede hacer mucho para que sea más fácil ser empresario y crear trabajos. Cuéntame, ¿cómo fue tu camino creando tu empresa? O sea, ¿cómo tú y yo lograste tener semejante éxito que de verdad es una fórmula que muchos pelados preguntan siempre y creen que es fácil? Mira, primero tuve mucha suerte. Porque a mi papá es que le tocó la suerte de ser ministro de Relaciones Exteriores de Omar Torrijos Herrera y después su embajador en Washington ante la OEA por ocho años, 70 al 78, durante las negociaciones del Tratado General de Panamá. Tiene linaje. O sea, yo trato con un señor que tiene linaje. Ey, tu papá ya trabajaba para el general y que hayas conocido eso, eso no se puede comprar. Mira, y haberlo visto en la casa, en las embajadas, haberlo visto en la fase de las negociaciones me marcó. Porque eso te marca. Qué locura. Recordar entonces lo que uno de niño no comprendía, que en ese momento Panamá estaba obteniendo su mayor triunfo con un líder. Pues no había torrijistas. Los torrijistas vinieron después. Los hizo él haciendo las cosas bien. Claro. Dándonos orgullo. Haciendo que la gente dijera, puta, los Panamés... Llegó el Team Panamá. Cuidado, ese es un team de campeones. Eso es lo que hay que recuperar. Mi mamá, educadora, graduó a mucho orgullo de la Normal de Santiago y profesora de Historia y Geografía también de la Nacional. Ambos ellos miembros fundadores del PRD. Esa suerte de crecer en los Estados Unidos, sin embargo, me dio una visión distinta. Me dio el inglés, que es fundamental para tener éxito. Después vinimos a Panamá. Yo me gradué, hice Derecho en la USMA, a mucha honra, y después me gané una beca para estudiar en los Estados Unidos de vuelta Derecho Marítimo en la Universidad Tulane en Nueva Orleans. La universidad número uno en Derecho Marítimo. Buena universidad. Y esa beca de los American Waterway Operators me ayudó extraordinariamente a forjar lo que he hecho acá. Me contrató la firma de abogados más importante de la ciudad. Trabajé con ellos un año y al año dije, hombre, yo quiero volver a mi país y hacer esto que estoy viendo aquí en Panamá. Y volví. Y he desarrollado entonces la firma de abogados más exitosa en Derecho Marítimo en comparación con las de Morgan & Morgan, las de Castro y Robles, las otras firmas conocidas. Nosotros hemos construido uno de los top three de los nombres importantes en el Derecho Marítimo y me he metido en otros negocios marítimos conociendo la industria. Entonces, yo sé que el futuro de Panamá está allí. Lo dijo Harvard. Logístico, turismo, agroindustria, que Panamá sea el centro de abastecimiento del Caribe, que el Caribe, esos hoteles famosos en las Bahamas, en Jamaica, no producen nada. Nosotros tendríamos que tener las bodegas hidropónicas desde Divisa hasta Pasocanoa para guardarle la comida a esa gente. El futuro de Panamá, el porvenir de Panamá es brillante. Pero, ¿qué hace falta? Como Tolly, ¿qué hace falta para combatir el narcotráfico? ¿Qué hace falta para que las personas humildes que yo estoy visitando casa a casa, día a día, buscando los votos en las bases del PRD, se sientan seguras y no temas, como me dicen, ya no que los asalten, que le violen a una hija o le violen a un hijo llegando de la escuela de día, no de noche. Lo que hace falta es voluntad, coraje, independencia. La voluntad que tú tuviste, el coraje que tú tuviste para montarte en un ring a pelea de jiu-jitsu, a pelea de UFC, a boxear, y el coraje y la voluntad que tú tuviste para abrir esta empresa, esa es la voluntad y coraje que hace falta. Y eso los políticos no lo entienden porque ellos trabajan con la plata ajena. Por eso es que la gente está clara, más de lo mismo no es lo que se quiere. Cada cinco años vienen los mismos tipos a repartirse el mismo poder, a hablarte por dos minutos y pedíte el voto y después te dan la espalda y el que no te da la cara hoy en un debate no te va a dar la cara nunca después. Entonces la gente está clara cuál es el camino que no es correcto y cuál es el camino correcto. En el PRD yo siento que las bases quieren recuperar el orgullo de ese partido que recuperó el canal, hermano, que eso no fue fácil. Mira, los españoles están esperando que los ingleses le devuelvan Gilberaltar, no ocurre nunca. No va a pasar nunca. Y nosotros tenemos el canal de Maramá. Hay que hacer una manera que es interesante que lo de la empresa del otro día estaba hace semanas estaba Gaby, creo que fue Pineda y no creo que fue otra persona que estaba comiendo duro, tú dices, estaban comiendo duro en San Miguelito. Boli. Boli era. Sí, Boli. Y yo me pongo a pensar y me dijeron un comentario que me llamó mucho la atención y me dijeron que oye, este producto, o sea, el Boli, es parte de la microeconomía de San Miguelito y lo dijeron orgullosamente y yo dije, o sea, ¿cómo van a decir que una vaina casera es orgullosamente parte de la microeconomía? Eso es una decisión por necesidad. Claro. Y ahí yo me di cuenta de que, ok, claro, ellos lo ven a falta de conocimiento empresarial. Ellos lo ven como que, bueno, alguien está vendiendo y produciendo y se está, es un camarón, pero eso no puede ser un pilar de una economía de un lugar. Y yo dije, wow, y mucha gente decía, obviamente, comentarios de todo tipo, pero ellos decían, van, aquí falta ese conocimiento para que la gente pueda entender realmente lo que necesita para que el país sea casi, porque yo creo que Panamá podría, si Singapur fue el primer mundo, nosotros podríamos ser el primer mundo. Sin duda alguna, hermano. Tiene todos los recursos y la capacidad. Y te quiero hacer una pregunta con el tema de este marítimo. En verdad, el mundo marítimo me ha sorprendido. Yo tengo un pasiero, vas a ver, que él tiene una empresa como de lanchas y como que el man llega a los barcos y le dicen, que necesitamos 80 pollos, 40 esto, 40 lo otro. Chip Chander, abastecimiento. Y el tipo le da súper bien y un día me dice, que man, necesito conseguir, me pedí un poco de locura, yo, consígueme estas vainas y le dije, man, y por primera vez pude hablar con alguien que está en el mundo del negocio marino y yo dije, wow, esta vaina es enorme, hay un platal y de verdad que cuántos panameños preparados podrían meterse en ese rubro tanto como abogados a como, mi pasiero, mi pasiero, es un demente, y yo dije, wow, y yo me quedé así, o sea, yo estaba a punto de dejar de pelear para agarrar una lancha, pero yo me mareo, yo me mareo y eso, yo soy un man, un pirata de agua, de piscina, terrestre total, yo nada que ver con esa vaina del mar, hermano. Brother, 14 mil barcos pasan por el canal de Panamá. Es una locura. Multiplícalo por un promedio de 20 tripulantes, ¿sabes lo que eso significa? Por el canal de Panamá todos los años pasa otra república de Panamá, véndele el súper a esa gente. Tú duplicas tu mercado. El papel higiénico, el papel higiénico. El mercado de Panamá es enorme, en la potencial de Panamá, mira, es totalmente enorme, pero tú decías algo antes. Mi mamá, que fue esa normal de Santiago, que para ella le pareció la cosota más grande del mundo cuando llegó ese palacio, que para ella era un palacio, porque parte de su vida ella se crió en una casa de quincha. Ah, la casa favorita del compa. Y mi mujer se crió toda su vida en una casa de quincha, criada por su abuela. Entonces, lo que saben de casa de quincha, Oli, saben que en la casa de quincha hay dignidad, hay trabajo, hay honradez, está Dios en esas casas. Lo que no hay nunca es la aspiración de quedarse en la casa de quincha. Hay orgullo, pero el deseo de tener más orgullo construyendo una casa de cemento, una casa de bloque, tener energía eléctrica, tener agua potable. Entonces, jugar con la miseria de la gente. Cuando tú no comprendes la cosa, es mejor quedarse callado y no hablar de ella. Eso que acabas de decir, qué interesante que me hayas comentado eso y me gusta mucho porque en verdad yo me he rido mucho de estar en la casa de quincha porque yo no tenía que ir a una casa de quincha. Mi papá es Colón, mi papá es Colón de la zona gringa, o sea, que es la casa de cemento gringo y mi mamá es costarricense de la ciudad. Entonces, yo no tengo mucha... Para mí, el interior era carnavales. Por supuesto, como a todo el mundo. ¿Y qué es esa casa de quincha? Y yo le decía a mi vieja, a mi mamá. La casa que vamos a construir está de moda a la quincha, vamos a meterle quincha a esa vaina y yo no sabía ni qué caras ver ahí hasta que... Yo dije, wow, de verdad que... Y lo digo porque son primarias del PRD, ¿no? ¿Qué persona que está inscrita en el PRD se sentirá convencida con un discurso así? ¿Me explico? Yo creo que... Pero que no puede haber discursos basados en la indolencia. No puede haber un discurso distanciado de las necesidades de la gente y la gente tiene la misma necesidad. El PRD es un tercio del elector. Olí, somos 730 mil miembros. Qué poco tono. Poco tono de gente. Entonces la gente habla, no, que no me gusta no sé qué, el PRD no sé quién está bien. Yo te regalo los que no te gustan. Cinco mil, diez mil, veinte mil, seguimos siendo setecientos mil. Seguimos siendo un tercio de la población que vive lo mismo que vive el resto de Panamá. Las mismas preocupaciones. Pobres, clase media, gente empresarial. ¿Y cuál es la preocupación de Panamá? Lo que te dije al principio. Las medicinas más caras del mundo en Bogotá. Una metida de pos, wey. Dos, tres, cuatro, cinco, diez más que en Bogotá. Horrible. A una hora de distancia. En avión. Que en Costa Rica. Inexplicablemente cara. La comida inexplicablemente cara. La criminalidad por las nubes. Esta indolencia donde la gente no sabe cómo y dónde van a comprar o si pueden pagar el uniforme de los muchachos. Olvídate de mandarlos a la escuela. Y falta de educación de calidad. Falta de inglés y falta el otro idioma que es necesario hoy para los muchachos. La economía moderna. El giga economy. ¿Quieres atraer Tesla? ¿Quieres que está Nuevo León, México? Se acaban de ir para México. ¿Quieres atraer a Amazon que se fue hace dos años en la pandemia para Costa Rica en vez de venir para Panamá que es donde le conviene? ¿Quieres atraer a Microsoft que también en la pandemia hace dos años se fueron para Bogotá en vez de estar aquí? Tienes que darle coding a los pelados e inglés. Esas son herramientas que nosotros tenemos que dar. Entonces, yo le estoy diciendo a los compañeros de las bases del PRD porque esta es una primaria. Todos pueden votar. Todos pueden votar para elegir a su presidente que ojalá que se corrigiese la elección del CEN. Si queremos acabar con el clientelismo, el Comité Ejecutivo Nacional es el PRD que da la cara por el partido y que es criticado que lo elija toda la membresía y que no lo elijan 4.000. Es una propuesta formal de que cualquier candidato que quiere su partido y que quiere la democracia y quiere acabar con clientelismo tiene que hacer y es parte de nuestra propuesta. Pero a los compañeros de las bases yo le digo si tú te sientes orgulloso con lo que tú tienes si tú crees que el PRD la está votando y no podemos estar mejor yo no soy tu candidato. Ahí tú tienes tus candidatos en el vicepresidente de la República y el presidente de la Asamblea y el exsecretario general del PRD Pedro Miguel González. pero si tú sientes en tu corazón que el PRD es mucho más de lo que tú estás viendo que nosotros lo podemos hacer mucho mejor que tenemos que recuperarse contacto con la gente el PRD de Omar Oli que llenó el país de escuelas y hospitales dignos y carreteras que aún hoy 40 años después algunas están de pie no como las cosas que se hacen hoy que duran una temporada seis meses tres meses y se caen porque fueron hachas por un líder que quiso a su gente que las hizo con calidad y con cariño entonces yo te invito a que me acompañes yo soy Juan Felipe Pitiel el PRD que viene contigo a dar una sorpresa el 11 de junio y tomarnos el partido. ¿Tú viste las calles de Beñaluba cómo están? El que sabe construcción está horrorizado con eso. El otro día que iba para Cascoviejo no creo que iba a ser allá seguro no algo bueno no mentira. Contribuyendo a la economía local no sé que tenía reunión yo no había trabajo pero yo me acuerdo que yo me hice que tenía reunión y me dicen que no que estamos en un tranque en un tranque pues no es la noche yo voy por otra calle vacía es un enredo el orden de cómo estaban trabajando es un enredo cómo están haciendo la calle el día que están haciendo la calle si tienes razón en todo lo que todo lo estoy todo lo estoy comprando te doy una pregunta y te tengo que hacer una vaina que me parece que quiero saber que a mí me parece muy interesante la política y yo creo que yo estoy en una posición privilegiada porque puedo hablar con todos ustedes y yo no tengo que poner la mano en el fuego por nada y me parece interesante esta pregunta que te voy a hacer la idea de hacer unas primarias dentro de un partido crea un conflicto dentro del partido entre figuras porque cada uno tiene sus líneas pero técnicamente después de que pasan las primarias el partido tiene que cerrar filas claro en estos momentos hemos llegado al extremo tú lo dijiste Martín Torrijos hemos llegado al extremo que el hijo del general hasta se salió del partido ¿qué quiere decir? que esa idea de que porque somos un mismo partido cerramos filas yo estoy viendo como huecos en esa armadura dentro del PRD ¿qué pasa? independientemente de quién gane ¿qué pasa cuando pasan las primarias? ¿cuál es la actitud? bueno tú eres un artista marcial y tú sabes que cualquier deportista lo primero que tiene que tener es disciplina si tú no tienes disciplina para hacer los cuchos para hacer las lagartijas para hacer las sentadillas para correr para comer bien no te va a ir bien nunca por más talento que tú puedas tener natural inclusive en experiencia aprendida la acción de Martín de irse del PRD del partido que fundó su papá lo que fundó el extraño de la casa a ir a otra casa a tirarle piedras a la casa de su padre para mí es un acto supremo de ingratitud y además de debilidad y te explico porque nosotros hubiéramos esperado que él hubiera hecho esta pelea desde adentro con nosotros yo he decidido porque en todas las casas hay problemas en la casa tuya en algún momento hubo en la casa mía las ha habido quizá las hay y mañana quizá las haya pero el jefe de hogar el papá que le quiere poner un buen ejemplo a sus hijos sabe que uno se queda en la casa peleando por la casa que uno no se va a la casa enfrente a tirarle piedras a la casa allí también hay liderazgo allí también hay dignidad y allí también hay disciplina entonces aquí está ocurriendo con eso que tú me tocas Martín un fenómeno más allá de la falta de liderazgo de la ingratitud de él de irse a donde está el mango bajito PRD tiene 700 mil miembros como ya te dije la pelea acá es una pelea UFC heavyweight él está allá en un partido de 17 mil miembros eso no es una pelea UFC eso es una cartelera arreglada de ballet pero allá los demócratas cristianos el adversario histórico del PRD bien la política hay adversarios y después se componen y hay diálogo pero el adversario histórico del PRD lo que está buscando es llevarse votos surgir y sobrevivir como partido que están a punto de desaparecer llevarse liderazgos llevarse representantes diputados del PRD y incrementar su cuota del subsidio electoral ¿tú sabes lo que es eso? tú no puedes vestirte de santo cuando tú no tienes el manto blanco eso es juega vivo eso es clientelismo eso que están haciendo allá y que Martín le está permitiendo hacer allá es la definición clásica del clientelismo por eso es que yo te digo él que ya fue presidente de la república y que no bajó el precio en las medicinas un centavo no bajó el precio de la comida un centavo no arregló la criminalidad es más de lo mismo uno de los grandes errores que cometieron los presidentes de la república de Martín en adelante fue nombrar a un militar como jefe de la policía ¿sabes que antes durante la de esta época de la democracia del presidente Andara presidente Pérez Valladares la presidenta y es esa presidencia que vinieron tenían civiles y es importante que la policía sea dirigida por un civil hace una diferencia enorme más humanidad más humanidad y tú te abstrayes entonces de los clanes de las academias de policía de los clanes militares de esos clanes que producen choques innecesarios y también tienes alguien que al venir de afuera con una formación humanista te permite hacer lo que hablábamos hace un minuto porque mira cada vez que una mujer policía para alguien en la calle el choteo el chiste entre la gente tan jodido porque no la pueden coimear porque la mujer policía no se deja coimear la mujer policía te va a meter la boleta y tú no tienes nada que discutir con ella no te permiten ni el buenos días ¿por qué no le enseñan jiu-jitsu? ¿por qué no le enseñan las herramientas de defensa personal a esas damas que están en la calle arriesgando su vida para que se sepan defender en caso de una agresión en un mundo cada día más agresivo? cuando tú ves cosas como esas que la policía nacional que arriesga su vida a hombres y mujeres no se le está dando las herramientas del conocimiento básico hay una distorsión importante ¿quiénes son los líderes? la policía yo nombraría un civil jubilo toda la plana mayor de los comisionados para eliminar el problema que está a nivel superior y le doy una oportunidad a una nueva generación que tome control para que nosotros combatamos directamente el narcotráfico y hay un dicho que a mí me gusta mucho que te lo comparto quizá uno de mis dichos favoritos el hombre que dice que no puede Oli y el hombre que dice que sí puede ambos tienen razón claro ellos saben que es lo que es si tú no crees que tú puedes tú no puedes hermano nada pero si tú quieres combatir el narcotráfico si tú quieres poner orden si tú quieres lanzar una empresa como esta si tú quieres lanzar un ron un producto nuevo vas a tener éxito si tú crees que puedes todo comienza y todo termina en la voluntad del ser humano con el favor de Dios mientras no debes de salud es tu voluntad y también como un experto en defensa personal ¿cuántas veces tú no has ganado un combate sabiendo que esa persona se rindió hace 3 minutos? tú te das cuenta cuando se rinden ya se quebraron y tú también te das cuenta cuando a ti se te acaba el oxígeno pero es una cuestión de voluntad hay muchas veces que la voluntad de la mente supera la capacidad del cuerpo el corazón supera la capacidad de rendimiento del cuerpo si tú crees en lo que tú estás haciendo no te va a derrotar nadie tú vas a pelear hasta el final y este país nuestro tan bello con tanto potencial que debiera ser como tú lo dijiste Singapur del mundo un detalle nosotros tenemos que pelear por él tenemos que pelear por la gente que está aquí tenemos que pelear por los hijos de nosotros y el hijo ajeno porque el hijo tuyo o el hijo mío tu papá está por allá no puede nunca estar bien si el hijo ajeno no está bien esa es la pelea que nosotros tenemos que hacer pelear directamente contra la mafia de las medicinas porque aquí hay una mafia que mantiene el precio artificialmente inflado y ¿sabes lo que esa mafia hace? cuando hay una señora que tiene que ir al oncológico hoy a tratarse de cáncer no te asegura si se puede tratar porque no te asegura si puede comprar la medicina las medicinas accesorias a su tratamiento están costando vidas eso es inaceptable que una familia humilde no pueda comprar la comida que una familia humilde tenga que decidir entre si comemos hoy o compramos el uniforme o el libro eso es inaceptable en un país tan rico como este Panamá es un país extraordinariamente rico yo no te voy a aburrir con estadísticas ni números que para eso invitamos a unos economistas que nos expliquen pero las estadísticas macroeconómicas y microeconómicas en Panamá en Panamá hay una cantidad de plata extraordinaria los problemas de este país no son de billete son de falta de voluntad falta de decisión falta de coraje metamos las ganas eso sí es cierto eso es cierto yo creo que en todo es así la falta de voluntad es un mal terrible pero también la falta de voluntad y como tú lo has dicho va a ir a la mano de la falta de preparación yo tengo muchos amigos que chucha el gerente de la empresa el gerente de acá el gerente de allá por extranjero y cuando llegué para mí que no pero es que yo estudio tal vaina y tal vaina y como tú ves el currículum del extranjero y son maneras que son igual o sea pelearon trabajaron beca los maneras dominan el inglés aquí no y además que igual graduarse en una escuela pública aquí inclusive a través de esta privada y una universidad aquí yo fui a la UMA también a la USMA yo fui a la USMA Marina Academy ajá y después fui a yo me gradué de la latina yo me gradué de la latina y yo paraste mira latina ahí está papá y qué pasó estaba cruzando el puente ese de tumbar muerto correcto yo fui a las dos universidades y chuleta yo cogí cursos en California cuando peleaba allá y loco es una vaina que no o sea un mes de es más Javier y yo mi productor cogimos un curso aquí en Panamá de cine diplomado que es una vaina y que intensa yo creo que en un mes yo aprendí más de producción que en cuatro años de carrera de producción entonces obvio y eso costó ¿cuánto estás allá? ¿2.000 palos? ¿cuánto estás allá? ¿ese curso? el diplomado ¿2.000 palos? ¿quién me ha pagado 2.000 palos por un curso? eso es una locura o sea es una vaina carísima qué pelado va a tener acceso pero eso tú se lo tienes que traer a la gente mira si tú eres clase media y de ahí para arriba ¿qué haces tú? si me cae mal todavía que este man estaba becado yo no estaba becado yo pagué 2.000 dólares no para money ping estaba becado porque él sí sabe esa vaina tipo inteligente tú subsidias a tus hijos karate judo ballet inglés francés japonés ruso lo que sea la computadora el uniforme los tacos para jugar fútbol lo que sea necesario claro el que tiene plata subsidia a su hijo ¿para qué? no para que sea un zángano toda la vida no para que no produzca toda la vida tú lo estás subsidiando para que llegue a tener la mejor oportunidad para ir a la mejor escuela que pueda la mejor universidad que pueda y si no para la universidad que tenga la mejor vocación sea el mejor plomero el mejor electricista y de ahí tenga el mejor trabajo y sea independiente y como papá siempre lo vas a ayudar pero lo que tú quieres es la independencia de tus hijos que sean fructíferos que sean productivos que sean felices haciendo algo que les encanta y que huelen y el papá que no puede y la mamá que no puede porque en Panamá la mayoría de los jefes de hogar son una mujer sola criando a sus hijos solos ella que no puede darle karate ballet judo francés inglés comprar la computadora contratar un tutor de física de matemáticas de química ¿cómo hace? nosotros allí es donde nosotros tenemos que subsidiar la educación gratuita hasta la maestría para todo aquel que quiera acceder a la educación porque si nosotros invertimos en educación no estamos gastando la plata son recursos que no se botan ese es el mejor subsidio ayudar a los muchachos desde kinder hasta ese nivel de maestría a estudiar el que quiere estudiar y en el mundo marítimo mira habla de temas vocacionales que no requieren ir a una universidad si tú te gradúas de soldador en el arte y oficio por mejor soldador tú eres el mejor soldador del mundo tú eres el hat salario mínimo nadie te va a pagar cinco mil palos tú eres soldador y además tú te gradúas en un curso de buceo de seis meses y tú puedes soldar como soldador submarino el salario de ingreso es tres mil a cinco mil dólares wow tú overnight con un curso de seis meses adicionales tú eres clase media y tú puedes mandar a tu hijo a una escuela privada si quieres y le puedes comprar el uniforme y estás viviendo una vida muy distinta el porvenir ese existe en el sector logístico marítimo y logístico no es nada más marítimo es logístico aéreo logístico de medicina logístico de agroindustria Amazon te repito el destino de la zona libre es que las bodegas de la zona libre sean las bodegas Amazon y si tú estás en Bogotá o tú estás en Montevideo o tú estás en Guatemala City o tú estás en Haití o tú estás en Nassau o Las Bamas y tú quieres pedir un encendedor una botella de ron esta camisa o cuando en Panamá liberemos las medicinas derrotando a la mafia las medicinas que tú puedas pedir una medicina a los Estados Unidos mientras te ha aprobado por el FDA y no te sujeto a la mafia que te controla cómo comprar las medicinas afuera las bodegas estén en Panamá Panamá City Panamá y en Colón y entonces nosotros cambiamos el mundo la gente dice Panamá es un mercado muy chiquito somos 4 millones y entonces no somos atractivos brother nosotros estamos sentados en la ruta comercial más importante del mundo por aquí pasa todo el mundo pasan esos 14 mil buques de la Marina Mercante Internacional que están llevando desde chihuijas hasta televisores hasta computadoras hasta CAT y máquinas de resonancia magnética para los hospitales más sofisticados en el mundo de Asia a Europa a los Estados Unidos y de vuelta para allá nosotros estamos sentados en la ruta comercial no aprovechamos ni el 5% eso está estudiado tanto en los estudios el otro 95% ahí está el futuro del país para educar a nuestra gente con carreras vocacionales bien remuneradas en esos sectores también en la giga economía enseñar aquí en línea hacia un community manager por ejemplo las carreras del futuro no lo hacemos pero el porvenir al potencial está ahí cuestión de voluntad y como tú dijiste no es suficiente tener talento no es suficiente en la mejor esquina del planeta que es Panamá tú tienes que educar a tu gente y la educación no es lemas rimbombantes y bonitas como la revolución educativa no son ganas de hacer esta esta vaina de verdad yo vi ayer ayer no antes ayer leyendo unos estudios que la preocupación más alta del panameño es el alto costo de la vida sí así es y me frustra leer esas cosas porque lo que tú dices tiene mucha razón las soluciones son súper básicas y súper directas una luz más baja medicinas más bajas o sea tener acceso a las cosas que compramos aquí mismo o sea inmediatamente son tres cuatro huevazones que con voluntad las resuelves inmediatamente y bajas el costo de la vida yo pago un platal en luz pero un platal y era con Panamá de los calientes que fucking más gata en aire y bueno es una frustración también con lo de las medicinas obviamente sobre todo por ejemplo mis papás que obviamente ya son jubilados ellos tienen sus medicinas o lo que sea son billetes yo me pongo como una persona que no tiene acceso a cierto income puede tener eso es patada eso es patada healthy por supuesto eso no es de que células madres eso no es de que hormonas de crecimiento eso no es de que TRT eso no es nada que te haga superhuman está hablando de que para que no te mueras y es un billetón al mes entonces pero bueno yo quiero traerte ahora de vuelta te interrumpo un segundo tú subes la presión alta que no te vas a morir de eso si te cuidas pero eso son 100 dólares al mes aquí o 2 dólares al mes en Bogotá porque 100 dólares al mes eso es cosa inaceptable mira mi esposa tiene una fundación de perros ella rescata perros de la calle gato tenemos una yegua tenemos 30 gallinas rescatadas en el albergue de ella en Antón habrá más de 100 perros nosotros compramos producto vegetal para ellos en Chiriquí porque así abaratamos costos el brócoli que se le echa la mezcla de proteína además de las bolitas y la comida que consumen los animales en esta pasión tan bonita que ella tiene me cuesta de 20 a 40 centavos en Cerro Punta cuesta unos 50 unos 80 en el supermercado aquí esa diferencia que el productor que yo lo he visto zurrarse sacando literalmente doblando el lomo para sacar el brócoli de su tierra que él cultiva en micro en micro cultivos porque alguien la vende casi 2 dólares más cara en Panamá esa plata se va quien se jode el productor que no está recibiendo un poquito más de plata por el trabajo tan sacrificado que hace para alimentarnos a nosotros y después de COVID del que no entendía que tener comida en la mesa es lo más importante del mundo tú puedes tener toda la plata que tú quieras si no tienes comida te jodiste y el consumidor final que va a un billetón claro y el tema de las medicinas ya te digo esa es una cuestión inaceptable que se arregla con voluntad quiebra la mafia de las medicinas liberaliza la importación de todo lo aprobado por el FDA y por el EMA que es el FDA gringo el FDA es la agencia que autoriza la medicina en los Estados Unidos tú crees que el control farmacia y drogas de Panamá sabe más que el FDA gringo no si el FDA gringo dijo que eso está bien créeme que está bien si está siendo fabricado bajo licencia de Bayer de Eli de Merckx de Lili de las grandes farmacéuticas del mundo en la fábrica que ellos tienen en Guatemala en México en Argentina en Chile también está bien permite y liberaliza la importación y se acabó el 80% de ese problema voluntad y allá en Estados Unidos si haces una cagada con una medicina con una hospitalaria te pueden demandar bueno aquí porque la ley es aquí pero estás listo para la foto pero cuando tú liberalizas y autorizas el estándar americano entonces si algo pasa aquí porque es el estándar americano y el producto americano entonces las leyes americanas aplican es un escenario distinto eso es lo que se está tratando de evitar pero eso es lo que nosotros queremos lograr llevemos a Panamá hacia la modernidad la modernidad la tecnología el teléfono que tú tienes que hace que las cosas sean transparentes hagamos y creemos transparencia pero sobre todo creemos en nuestra gente eso significa que ese costo de la vida que la gente le preocupa costo de la vida que no tiene porque ese es tan caro hay cosas que nosotros no podemos controlar como el precio del petróleo pero aquí la comida es artificialmente cara en Panamá no tiene nada que ver con los precios internacionales y las farmacias son 100% más caras por una mafia local que tiene sometido gobierno tras gobierno aquí nadie se ha montado en el ring un segundo a tirar un solo puñete ni un jab ni ha habido un amague nadie se puso la bata para montarse en el ring en contra de la mafia y las medicinas esa es la pena que tenemos que echar por la gente a mi si me cagra esa llena de los medios porque cuando quien sea dice algo en contra de las medicinas van los medios y le empiezan a llenar de acusaciones a esa persona porque me imagino que es fundada por esas personas quiero hacer un cuestionamiento sobre la parte del partido al final la gente vota muy sentimental la política es algo muy pasional muy sentimental yo me atrevería a decir que mucha de la gente que vota no tiene una visión a futuro sino que está más preocupada como del día a día ¿sabes? resolver para allá estilo otro es el 11 de junio las primarias 11 de junio son las elecciones correcto así que ese es el día que el partido decidió se va a dar puede ser nos gusta a nosotros nos gusta el 11 es un buen número para la lotería ese día vamos a decir que hipotéticamente no ganes tú ¿qué pasa con tu lucha dentro del partido? ¿qué pasa con ese PRD que cierra la fila? claro dos cosas primero martes antes que miércoles nosotros vamos a ganar esa primaria las bases del PRD se van a sacar el clavo de la indolencia de la negligencia del abandono del no consultarles del no hablarles y nos van a dar el triunfo si Dios no nos favorece ese día entonces yo voy a seguir peleando por mi partido y yo desde aquí te anuncio que el siguiente paso va a ser pelear por la secretaria general del PRD con las bases del partido nosotros vamos a seguir luchando dentro del PRD por el futuro del PRD porque creemos que este partido que creó Omar para ser un vehículo político para transformar la nación tiene que volver a hacer eso y no transformar los bolsillos de dos o tres bellacos mira a mí me preocupa algo muy puntual de los partidos y del país tanto tiempo por eso que me llama mucha atención hablar contigo tanto tiempo cada partido ha estado usan el término secuestrado pero no es secuestrado porque la gente vota por ellos pero eso es lo que dicen porque repite la misma gente ¿por qué pasa este efecto? ¿por qué es la misma gente que está ahí ahí porque es tan difícil que haya y a mí me gusta la palabra cambio generacional porque yo no creo en esa y no creo que es cambio y punto claro bueno lo decía un colega tuyo aquí lo decía Roberto Ábrego el diputado de Chorrera él decía ser joven no es currículum ser joven es una etapa que todos vivimos y yo pienso igual muchos pelados creen que por ser joven son especiales ahí viene la preparación de la mano pero bueno eso quiere decir ¿por qué en los partidos y no tiene que ser en todo es ese constante lo mismo lo mismo lo mismo ¿qué crea ese efecto? bueno mira el desgaste es en todos los partidos en efecto y es en la sociedad o sea el clientelismo ocurre en la sociedad panameña no solamente en los partidos pero la pregunta que tú me haces ¿por qué fulanito meganito sutanito ganan 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 ¿por qué se eligen los mismos? mira hasta del adversario uno tiene que aprender no es solamente desestimar las cosas que no te gustan cuando tú las ves sino comprenderlas de verdad por supuesto ¿qué hacen los maleantes pero que son buenos políticos? cercanía a la gente porque eso es importante por lo que tú viste hace un ratito en la casa de la persona humilde de ese en nueve de diez mujer sola jefa de hogar luchando en contra del mundo en contra de la violencia de género del maltrato que reciben las calles acoso laboral y acoso sexual probablemente en su oficina no tiene la plata para pagar esa medicina está rezando de rodillas todos los días a Dios que por favor en su casa no se enferme nadie porque no sabe cómo va a pagar la medicina viendo a ver cómo pagar los alimentos ella está tratando de ver una vida muy difícil y nadie le habla no hay un estado que le hable no hay una nación que le hable no hay un líder que le ponga la mano encima y le diga yo estoy aquí en lo que pueda pero yo estoy aquí para escucharte y tratar de construir conjuntamente una solución entonces esos líderes si están allí eso es lo que los otros tienen que aprender por eso yo te decía lo de la casa quincha la casa quincha la conocemos lo que conocemos de casa quincha yo no crecí en una casa quincha pero yo sé por mi mujer lo que es una casa quincha y lo que es cenar en una casa quincha lo que es estar en una casa quincha que es del tamaño de este escritorio por tres si acaso esa cercanía te da la vivencia te da la humildad te da las ganas de querer a tu país te da las ganas de darle a tus hijos el ejemplo que tú recibiste a tus papás te da el saber que Panamá tiene un proveniente extraordinario pero cuando a ti no te importa nada con nadie y te repito por eso que tú la gente que viene aquí vieja o joven si son más de lo mismo hay gente joven que es más de lo mismo y a veces más de lo mismo es menos de lo mismo el que tiene la capacidad de aprender de correr de saber que aquí nadie es perfecto el que menos yo hermano pero que nosotros tenemos la voluntad de luchar de no rendirlo de seguir echando esta pelea que hemos comenzado ahora llevarla hasta el final y mantenerla toda la vida porque eso es lo que nuestro país se merece y ese es el ejemplo que queremos darle a nuestros hijos esa es la convicción mental que tú tienes en tu espíritu en tu corazón entonces eso es lo que hay que hacer Panamá se merece eso y se merece mucho más pero te reitero aprende lo que ocurre en los barrios en el barrio lo que hay una preocupación profunda es del día a día la pelea política de la descalificación fulanitos no sé qué menganitos no sé cuándo también le importa esa vaina la gente en su casa no le importa eso no le importa si este presidente elijo al otro presidente no sé qué lo que le importa es que no saben si sus hijos llegan sanos y salvos a la casa ese día de la colegio es la cosa más básica totalmente básico entonces el liderazgo tú quieres ser presidente de Panamá yo quiero ser presidente de Panamá yo estoy seguro que las bases van a sorprender sacándose ese clavo el 11 de junio cambiando volteando la mesa y dándole la oportunidad a alguien que viene de las bases un profesional que se convirtió en empresario para liderar el PRD y no tener más de lo mismo y ganar el 12 de mayo del 2024 pero para qué yo tengo que escuchar a la gente yo tengo que llevar el mensaje de la gente esto no sé presidente porque a ti te da la gana de lo que tú quieres hacer cambiar y transformar la vida de los panameños esa vaina es fundamental y por eso tú tienes que comprender su necesidad y el que pasa el umbral de la puerta de una persona humilde pobre con mucha necesidad si a ti eso no te cambia y no te comienza a inducir a comprender lo mal que está esto y todo el potencial que tenemos que tenemos que lograr para parar algo que ocurre que no tiene por qué ocurrir que es la pobreza y que en el país de los ricos los pobres dejen de ser pobres entonces tú no estás en nada esa cercanía es la que nosotros queremos traer y ese es el secreto ¿dónde en tu experiencia el PRD perdió el camino? mira en algo bien básico el torregismo no es una ideología es un método de vida es una forma práctica de diálogo pero qué significa eso porque diálogo consenso suena como palabras así tú la interpretas como te da la gana saluda a la billetera decirle a la persona que te sirve el café José cómo estás cómo fue tu día qué te está pasando cómo es tu vida ese diálogo parece una tontería Oli el líder el líder que es capaz y la persona que en su vida es capaz de preguntarle a la gente que interactúa con él y con ella cómo te está yendo tú te sientes bien hoy yo te veo un poquito distinto hoy es más te veo un poquito contento ¿qué te pasó ayer? claro el torregismo se basaba en un contacto muy básico muy íntimo no solamente del líder máximo sino de los líderes locales ¿para qué? porque ahí hay humanidad pero también para entender cuál era la problemática para yo enterarme antes que sea un problema más grande que allá embugaba en el pueblo de mi papá o en Pasocano en la frontera o en Metetí en Darien estaba pasando algo que le tenemos que prestar atención que unos guerrilleros se habían metido en la frontera en Darien y que nosotros tenemos que mandar un destacamento inmediatamente por allá o que el tráfico de drogas se había mudado de un barrio en una calle a otra calle en el Chorrillo en San Miguel o en Curundú y nosotros tenemos que atacar allí inmediatamente ¿cómo haces eso? con información con lo que llamaba la policía de inteligencia ¿y qué es inteligencia? Brother, abrete habla con la gente pero el que no te habla el que no te da la cara no puede nunca gobernar bien porque no le interesa nada lo que te está pasando a ti nada más le interesa él y su bolsillo los liderazgos de hoy que el PRD requiere que es el retorno a ese PRD verdadero es eso ese torregismo y lo que se perdió en el camino fue esa capacidad de hablar con la gente que requiere valentía porque cuando tú hablas con la gente tú te expones a que te metan tu rechinchap te metan tu regaño Felipe no me gustó esto no me gustó lo otro haz esto bien haz esto mal me gustó eso que hiciste pero te tienes que atrever si esa es la vida real la vida que vive la gente todos los días en su casa esto es Oli voluntad y dentro de la voluntad tú tienes que tener un poco de valentía y mucha humildad para someterte tú mismo a entender que aquí nadie es más ad que nadie nadie es mejor que nadie nadie es más especial que nadie y en mi vida y estoy seguro que en la tuya muchas veces bueno primero he llegado hasta donde he llegado por las puertas que me abrió Dios mis papás la maestra el profesor el vecino el adversario el enemigo a veces el desconocido la mano de Dios detrás de todas esas puertas pero en ese devenir todos te ayudaron allá hasta donde tú estás ábrete ábrete esa realidad diálogo contacto permanente con la comunidad mira yo sé que hablamos mucho de Gaby Carrizo porque él es el actual contendiente de las primarias y quiere ser presidente de Panamá pero el presidente actual sigue siendo Nito Cortizo PRD ¿cuál es tu assessment de su gobierno y de él? pero yo de Gaby no hablo salvo para decir que más de lo mismo es lo mismo el presidente de la república que a quien le tengo un aprecio muy especial le tocó en la pandemia algo que solamente la historia podrá dimensionar en años hacia adelante cómo fue eso para todo el mundo COVID tumbó a Donald Trump la tumbó al gobierno de los Estados Unidos tumbó a Boris Johnson el gobierno del Reino Unido y se echó a cuanto gobierno yo creo que Nito hizo un gran esfuerzo por tratar de salvar vidas y salvó vidas pero el COVID se acabó nosotros ahorita mismo ya no estamos en COVID ya es más lo declararon finalizado la OMS nosotros ahora tenemos con los liderazgos que vienen hacia la elección del 2024 a ver qué hacemos con nuestra economía cómo bajamos los precios en las cosas que hacen invivible la vida para los panameños y cómo le damos educación a nuestros hijos de calidad atraemos a las empresas que tienen que estar aquí en Panamá para mover este país al siglo XXI y creamos cosas tan sencillas Oliver como un oncológico en cada capital de provincia en cada cabecera de provincia porque no es verdad que mi gente chiriqui se tiene que venir a Panamá en el transporte de la madrugada esa es la canalla más grande entonces aquí hay dos canallas que ocurren todos los días el movimiento de todo el país a un solo oncológico porque cáncer está en todos lados y el movimiento de la gente del oeste en ese tranque en humano de cuatro horas que no es culpa de este gobierno que lleva 20 años de existencia pero que a nadie le parece importar y claro se están liando la carretera se están haciendo cosas pero por qué 20 años después esa indolencia es lo que tiene a la gente molesta eso es a lo que me refiero que el método torrigista porque Omar llegaba y decía este problema lo resolvemos una vez pero eso requería contacto con líder comunitario y después de hablar con el diputado el alcalde él venía a tu casa Oliver el diputado me dijo que las cosas son así eso es verdad pero hace falta esto y esto y esto claro más feedback mucho más feedback pero tú tienes que tener la valentía de abrir un feedback más allá del PRD el PRD tiene el mejor equipo somos talentosos pero en Panamá hay un gran equipo también y el talento del PRD ha sido tratar de incorporar y atraer otros talentos a que vengan eso lo perdimos en el camino eso se logra con credibilidad y diciéndole a la gente vengan que nosotros queremos hacer el mejor equipo para el país esa es la meta te quiero preguntar porque te tengo que preguntar de las elecciones que vienen estamos a un año menos de un año si ya menos de un año de las elecciones abiertas como ves el panorama bueno yo creo que el panorama está un poco turbio porque hace falta todavía que se finalen las primarias tú no puedes hacer un handicap final de lo que va a ocurrir en esta carrera de caballo hasta que todos los partidos no tengan definidos quienes son sus candidatos CD RM Arnulfismo PP nosotros y también hasta que no se cierre el periodo de las elecciones de los independientes cuando tengamos ese tablero definido entonces será más fácil hacer un handicap lo que sí no está en duda es que hay una gran insatisfacción la pandemia causó una crisis de salud mental y una de las cosas buenas que salieron de eso es que todos estamos conscientes que la salud mental es salud el estigma que había en la generación de nuestros papás que la salud mental era algo distinto era un tabú ya no eso es secundario ahora estamos claro que estar sano en tu mente que recibir la ayuda psicológica psiquiátrica terapéutica que se requiere es tan importante como que te pongan un yeso en el brazo si te rompiste el brazo fundamental y no hay estigma como no debe haber y ayudarnos a recuperar y ayudarnos de eso es importante entonces entre entre el golpe de la pandemia el golpe económico de un mundo incierto y los golpes económicos en Panamá te repito de una medicina tan hecha cara por una mafia porque aquí lo que hay es un cartel y una comida hecha cara por una mafia también el panameño se mueve en una incertidumbre de que es lo que va a venir nosotros tenemos que darle las luces cortas, medianas y largas de hacia donde queremos llevar el país y donde queremos llevar el país un país decente un país próspero un país digno un país seguro todas las metas del torricismo cuando Omar Torrijos recuperó el canal de Panamá lo que él quería hacer y lo dijo muchas veces era llevar a Panamá al mundo y traer al mundo a Panamá no que en esta mesa que estamos hablando aquí que pudiera ser el país estemos compitiendo porque nada más hay un supermercado que bueno que tuviera Walmart también aquí que hubiera 2099 que bueno que tenemos copa una gran aerolínea porque no hay tres copas ese es el sueño en grande que los panameños tenemos que tener y allí están todos los empleos que requerimos bien remunerados para un país súper próspero miremos con luz larga la cosa de soñar más grande eso lo explico a muchos pelados pero donde nos afectan la gente esa de las mafias y esto es porque claro ellos no quieren que tú tengas una rocha ellos no quieren que tú seas de eso nosotros que tenemos la posibilidad de ser millonarios no quieren que se metan con su rubro con su monopolio con lo que sea y el primer paso para los pelados es educarse la verdad que creo que estás mi humilde opinión mi opinión no es humilde mi opinión es eso no bien la verdad que mi opinión es una opinión de la más importante de este país y mi opinión es que creo que creo que es refrescante hermano te lo digo de verdad es refrescante que haya una una oferta electoral dentro del PRD y en general que ojalá pasaran todos los partidos de alguien oye no es lo mismo un tipo que se mete un partido y quiere correr para algo a alguien que tiene como dije linaje historia y conoce y puede de verdad hablar como tú acabas de hablar no solamente con conocimiento sino con derecho porque eso es lo que se gana la experiencia no se puede comprar es lo que yo respeto muchísimo yo creo que que definitivamente como tú dices no te puedo decir que va a pasar en el país ni nada porque la cosa está o sea está bien peluda no es un enredo en cada partido y todo pero bueno yo creo que yo creo que definitivamente los PRD vale mucho la pena que 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 escuchen lo que está pasando creo que que ahí es donde tú valoras mucho las palabras de alguien porque tus palabras tienen que valer sin importar de quién vino el conocimiento pesa por sí mismo no así que bueno un último mensaje que tú le quieras decir a tus futuros votantes y a tus fans que te dan bueno a la base del PRD el 11 de junio casilla número 3 para la presidencia de la república Juan Felipe Pití yo a mis bases les digo las he escuchado primero nosotros vamos a ganar la alianza solamente es con ustedes y no es con más nadie ese combate a la pobreza ese combate para que haya una mejor educación que las medicinas sean más baratas que la comida sean más baratas yo la he escuchado y lo hago mío y les prometo lo siguiente yo voy a pelear hoy mañana y siempre por eso creo en eso ustedes quieren un candidato que pelee yo soy su candidato casilla 3 casilla 3 gracias hermano agradecido